Venga, o sea, se salga de una rata, un miso caí, bueno, bueno, está disparando, pero yo no puedo violar un mosquito y un arbusto, ¿qué tiene que hacer de un arbusto? ¿Qué no sabes el trabajo de un arbusto? Ay, déjenme asumir un paso. Hay tres cosas. Hay vendas, hay vendas, hay muy vendas. O sea, cómese este coquín. ¿Vale? ¿Qué? Sí, es muy Smaller. ¿Vale? ¿Puedo ver? Bajo En el Alicante. ¿Qué? ¡Vale? ¿Vale? Que grande, era una pesada Era una pesada No, 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 no 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 No, 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 no A ver, este ángel es la paga Y se va de una rata Ay, me caigo más Es que ya escucha el arbusto de Anderson La otra suya Yo todavía no puedo matar a nadie con explosivos Tiene la rata La que le cerró al otro o usted No, pues yo voy a correr Si vos me seguís Matar a alguien con explosivos Paro, paro Cambio, paro, paro Bajemos, bajemos Dos arbustos Y yo tratando de meterme con ellos Izquierda, izquierda No lo logro ver Izquierda Sí, pero no lo logro ver La derecha, la derecha, la izquierda La derecha, la derecha La derecha La derecha No Ostros Ahí está abajo Ahí abajo, ahí abajo No, a la derecha No, a lo mejor No, a la derecha Noo, hijo Tengo vendas, tengo vendas por si acaso Tengo seis mil Yo tengo el escudo grande, si lo quieres Pégalo, pégalo Tengo el bidón Ay, que me llamo ahí, ay Dios mío Ahí va a disparar Oiga, los desafíos, los cambian cada día o cómo está la cosa Cada semana Pero ahí nos quipó en un día, yo Y los que no hice ayer Los que ponen un día, yo no sé Ya no los pueden más Ya, 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 como me cansé todos los días No tienen juguete, me sigo, a ver Uy, aquí tengo uno Leí, leí, leí Leí a uno Leí al, 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 al cuervo Tiene esas patas pero leí Al cuervo importante Como ya Un 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 Blago Ya te la cojo, ya te la cojo Es tan grande, si, si, por favor Ahí te vi, si, ahí te vi más Mira, mira el cuervo ahí abajo, el cuervo está ahí abajo Ahí abajo Eddy cojete Mira abajo, que bueno Son dos cuervos, son dos cuervos Están en los dos cuáritas que hay abajo Esperamos, aguantemos el punto Vamos más al centro Si nos toca el punto, nos toca Si no nos toca, como nos va a tocar En la orilla No importa A la orilla de la montaña Oiga Anderson Dígame Como está la cosa para la de la barra de la construcción Rápida, yo puedo poner Modificar los controles Para ponerlo, que el R1 Construye y eso Sí Eh ¡Ven a ver! 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 ¡Ay hermano, por Dios! ¡Jajaja! ¡Ven a atrás! Está subiendo en cartas Son las que le hagan más Peso, piso, piso, piso Pero maldita Deja, deja Yo tengo resquits Y está abocando eso 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 ¿Lo construyes? Camilo, aquí. Ya, ya voy, ya voy. Me quedé sin recursos. Ya voy. ¿Dónde estás, Camilo? Yo estoy abajo, Camilo. Ah, no. Estoy abajo. Pero no estabas arriba, huevón. Pero si es que me tiré, ¿qué querés que me caiga puro escupo? Que se me remate, ¿no? Póngale, póngale, que viene Thanos, póngale, que viene Thanos. Ay, ay, marica. Pucha, muchísimo, mamá. Está haciendo orino. No, 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 no. No, 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 no. Por la espalda, por la espalda. Venga, por la espalda. Vengan, curanme. Ay. Donde está morgales? Donde está morgales. Donde está morgales. Ah, acá hay más. No, pero no se pongan a curar, hijo de puta No, no toda la zona, tío No hay piso, piso, piso Pero, pero, piso es para las granadas O sea, rampas, rampas, rampas No hay piso, piso, piso Macétanos, 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 que di... Provecha, aprovecha, marco, escórate, escórate Coges la altura del centro Dime altura del centro, dime altura del centro rápido No, 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 no. ¡Marica! ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén.